¿Van a poder viajar los, creo que son 50 atletas argentinos a Guayaquil a disputar el sudamericano? Sí, ya está todo. Nada más tenemos que ir a Ezeiza y ya estamos en Ecuador. Así que estamos muy contentas. Bueno, un final feliz de esta historia. Contanos cómo se llega a este desenlace, después del conflicto interno, bueno, con el ENAR, que está compuesto por el Comité Olímpico Argentino y también por la Secretaría de Deportes, que no había acuerdo entre ellos. ¿Cómo se llega? ¿Van a viajar en charter? Y te pregunto si finalmente van a viajar en el charter que consiguió alquilar Santiago Maratea. Sí, es de la misma empresa que estaba contratada antes. El viaje no se había dado de baja ni nada, o sea, no se había pagado. Y Santiago Maratea hizo toda esta movida en redes y llegamos ayer a los 10.500.000 pesos, que son los que necesitábamos para que este charter sea nuestro. Así que sí, vamos a ir todos, todo el equipo. Y estamos, nada, estamos como que no caemos todavía. Sí, se te nota muy feliz, no es para menos, porque todos van a poder ir a competir. Nos explicás cuál fue el nudo del conflicto, para que la gente sobre todo lo entienda, porque no siguió el tema. El Comité Olímpico Argentino quería que viajen solo 17 atletas, considerados los que más posibilidades tienen de clasificar a los Juegos Olímpicos. ¿Este fue el nudo del problema? Sí, a ver, al cambiar las sedes empezaron a complicar un poco más las cosas. Nosotros éramos locales, se hacía acá en el Senar. Así que bueno, después se fue achicando el grupo, habíamos quedado de 60 más o menos a 40 y pico de chicos. Ese fue el primer corte y después ya el corte había sido 17 chicos. El de Enar es un ente mixto, entonces está conformado por integrantes de la Secretaría de Deportes de la Nación y integrantes del Enar se hace una votación cuando se llega a un empate y decide el presidente del Enar. Eso fue lo que sucedió. Así que nada, la verdad que esto tuvo un final feliz y estamos, nada, la verdad que nos mostraron un montón de apoyo y nos sentimos muy queridos. Florencia, ¿cómo te va Paula? Te saluda. Hola, ¿cómo andas? Bien, bueno, feliz por este logro que han tenido. Te quería preguntar dos cosas. Una para entender, ¿era una cuestión económica? ¿era una cuestión sanitaria? ¿Qué, digamos, qué se trabó ahí para que se tomara esta decisión de que no podían ir todos? Mirá, a nosotros lo que nos llega es que es una cuestión económica, el descargo que hace el Enar, que por una cuestión económica no podían bancar el viaje a tantos atletas. Esa cuestión sanitaria, la cuestión sanitaria es que no podíamos salir en vuelos regulares, nada más podíamos salir en un charter. Entonces, nada, era como un mix de cosas. Nunca supimos bien, bueno, viajan 17 porque nosotros vamos a sacar 17 por el rendimiento o por una cuestión económica. Y la verdad que a nosotros lo que nos llega es eso. Santiago, ¿cómo te va? El corte de los 17, ¿quién lo decide? Y después, ¿quién elige que son 17, que no son 18 o que no son 21? En esa mesa de discusión que se hace cuando la Confederación Argentina presenta al equipo, la Confederación Argentina maneja dinero. O sea, eso siempre se le van al Enar y el Enar acepta o no. Hasta el día martes estábamos todos aceptados en esa mesa de negociación. Y al día jueves a la noche éramos 17. No sabemos qué cambió en la votación, no sabemos por qué se hizo otra votación ni nada por el estilo. Esas internas no las conocemos. A nosotros nada más nos llega el informe, que se lo elevaron a la Confederación, de que el recorte era para 17 chicos y 17 chicos iban a viajar. Y Florencia, perdóname, ¿cómo entra en todo este tema Santiago Maratea, que en definitiva es quien consigue la solución? Porque consigue más de 10 millones de pesos para alquilar un charter y que puedan viajar todos. ¿Cómo entra él en esta escena? Santiago hay que embalsamarlo y ponerlo en la mesita de luz y dejarlo ahí. La verdad que en el momento que nos dijeron que había este recorte, armamos un grupo con Franco Florio, Nacho Carballo, y fuimos inquietando a todos los chicos, los que quedaron afuera y los que estaban para viajar. Y dijimos, che, tenemos que salir a las redes, esto no nos puede pasar. Tenemos que de alguna forma poder viajar. Teníamos que viajar. Y esto le llevó a Santiago Maratea. Por un contacto, alguien tenía el contacto de él y le llegó. Y después también Santiago ya había retuiteado un tuit mío. Entonces como que dijimos, che, tenemos que ir por acá. Si realmente nos pueden ayudar, buenísimo. Y este pibe movió todo. La verdad que, nada, ayer cuando habíamos contado la plata, en tan poco tiempo dijimos, no puede ser un Instagramer, un pibe que tenga toda esta revolución y que se haya hecho tanto ruido en las redes y que tengamos la aceptación de todos. Eso es bueno, ¿no? Porque nosotros no sabíamos por qué iba a reaccionar la gente. Cuando cada tanto uno escucha y lee los pedidos de deportistas que para representar al país andan mendigando un pasaje, un sponsor, ¿no? Porque digo, esto no es una excepción. A ustedes no les es fácil representar al país. Esto lo vemos todo el tiempo. Es una realidad. A ver, nos pasa a todos y creo que hay políticas deportivas. Se está mejorando, se está trabajando, pero siempre falta. Nosotros a veces tenemos que pagarnos nosotros los viajes para ir a competir. Nada, eso yo trabajo. Yo tengo un sueldo, trabajo en la Universidad de Buenos Aires y con eso también me banco gran parte de mis torneos que son afuera para buscar más rosa internacional. Claro. Pero sí, es muy duro y cuesta ser atleta. No es fácil y nosotros no vivimos de ser atletas. Explícale a la gente qué significa para ustedes competir en un torneo como el de Guayaquil. Porque algunos decían, sí, pero si no tienen chance de clasificar para Japón, para los Juegos Olímpicos y demás. Contále a la gente qué significa para ustedes ir a un torneo como este, en concreto, en el de Guayaquil. Bueno, los torneos se clasifican por puntaje. El ranking es por puntos. Cada torneo te da un puntaje, cada marca te da un puntaje y las medallas dan otro puntaje. El deporte argentino, para el atletismo, no termina en Tokio. Hay los 17 chicos que fueron seleccionados, son los que tienen más posibilidades de acceder a Tokio, pero tampoco dejándonos a los otros afuera, que también tenemos chances. Capaz que un poco menores, pero las tenemos. Esto también, competir acá en el sudamericano, nos suma puntos para el Mundial Indoor, que es en febrero de año que viene, y el Mundial Audot, que es en 2022, en Oregon. Y también nos suma puntos para París 2024. Entonces, no es solamente que esto cuenta para los Juegos Olímpicos, sino para toda nuestra carrera deportiva que tenemos después de este torneo. Y eso es muy importante, más allá de que sigamos y ganar, pero no tienen oportunidad de medalla ni nada. Nosotros ya estamos laburando a largo plazo. Y Florencia, vos recién contabas, todos tenemos que trabajar y ponemos plata en nuestro bolsillo para poder asistir a competencias. Creo que el ejemplo más claro es el de Paulita Pareto, que aparte es médica, de profesión y ejerce. ¿Me querés contar o nos querés contar a todos de cuánto es una beca de LENAR hoy? Como para entender también la situación de ustedes. No, no tengo idea, nunca. La primera vez que accedí a una beca de LENAR fue en el año 2011, cuando se creó, porque había sido medallista sudamericana en los Juegos Ode Sur, en Colombia. Ahí se creó LENAR y yo tuve una beca por medalla de bronce de mil pesos en ese momento. ¿Mil pesos en qué año, perdón? 2011, hace 10 años. Exacto. Esas becas se van recortando por A, por B, por C, por rendimiento deportivo, porque no los tenés, o no sé, por X razones se van dando de baja. Y nada, la verdad que en este momento yo no te puedo decir cuánto se va a dar de una beca de LENAR. No tengo acceso a eso y no lo sé. Porque además no la cobras vos tampoco, esto quiero decir. No la cobro yo. Claro, claro. Yo no la cobro beca, pero de la Secretaría de Deportes por la medalla sudamericana que tuve el año pasado. Claro. Esa es mi beca y nada, es mi trabajo. Nos alegramos mucho de que puedan viajar. Sepan que estamos todos con ustedes y esto se ha demostrado, ¿no? Que la gente los apoya y que queremos que nos representen. Así que muchos éxitos allá. Muchísimas gracias y no quiero dejar de agradecerles en serio a todos. Ya voy a responder todos los mensajes, pero estamos todos sumamente emocionados, felices y más felices cuando tenemos el apoyo de toda la Argentina y de los medios también, es muy importante. Un beso grande. Gracias. 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 Gracias.